¿Qué es un límite honor poder estar hoy aquí, dándole bienvenida a la nueva región de Amazon en España y concretamente en la comunidad autónoma de Aragón? La comunidad autónoma que me honro en presidir va a tener la gran oportunidad de acoger el nuevo proyecto de Amazon Web Service y será sin duda una ocasión para demostrar su capacidad y su ambición por situarse en una posición privilegiada para liderar el campo de la economía digital. Queridos amigos, me acompaña una representación muy cualificada del Gobierno que presido. Me acompaña el vicepresidente del Gobierno y consejero de Industria, Arturo Aliaga. Me acompaña el consejero de Vertebración Territorial, José Luis Oro. Me acompaña la consejera de Economía, Marta Gastón. Y me acompaña el secretario general de la Presidencia, Julio Tejedor, que ha sido un hombre absolutamente fundamental, muy relevante, quien ha coordinado el equipo técnico del Gobierno de Aragón en todo el trámite previo para que, al final, Amazon tomara esta decisión tan feliz para nosotros. Es un Gobierno el nuestro, un Gobierno de coalición, de cuatro partidos, nada más y nada menos, que ha formado un programa de Gobierno sobre tres vectores fundamentales. Queremos que Aragón sea paradigma referente de progreso social, queremos que sea paradigma referente de progreso verde y queremos que sea paradigma referente de progreso digital con la innovación y con el conocimiento como principal motor de crecimiento. Cuando hablamos de que queremos ser referente en progreso social, estamos diciendo que queremos consolidar una posición de Aragón como sociedad fundamentalmente igualitaria, como sociedad próspera, con una prosperidad razonablemente compartida, con unos servicios públicos sanitarios y educativos de gran calidad y que, evidentemente, no nos hacen instalarnos en la complacencia, sino que queremos progresar en ellos. Cuando hablamos de un Aragón verde, estamos hablando de un Aragón comprometido firmemente con la lucha contra el cambio climático, de un Aragón que, especializándose en cuanto a la aplicación de los objetivos de la Agenda 2030, ha elegido el del agua, porque la exposición internacional del año 2008 constituyó a Zaragoza en capital del agua. De hecho, el día 11 de diciembre va a tener lugar en Zaragoza una conferencia europea precisamente sobre la cuestión del agua y, de paso, estamos trabajando y tratando de convertirnos en la mayor medida posible en referencia en todo lo que tiene que ver con la bioeconomía y con la economía circular y, en particular, en la provincia de Teruel. Y cuando hablamos de progreso digital, estamos hablando de algo a lo que le damos tanta importancia como para que en la Declaración Institucional de Diálogo Social, con la que ha arrancado la legislatura, se haya establecido un compromiso entre los agentes sociales y el propio Gobierno para desarrollar digitalmente la comunidad en el aspecto de la investigación, en el aspecto formativo, en el aspecto práctico de la pura actividad empresarial. Estamos trabajando para habilitar, para poner en funcionamiento un campus internacional de formación profesional digital y, en ese sentido, la decisión que hace algunos días se nos anunció no hizo sino refrendar, reafirmar esa vocación nuestra en relación con el progreso digital. La llegada de Amazon, empresa líder mundial en cloud computing, es precisamente un hito que marcará el devenir de nuestro sistema productivo desde el sector de la innovación tecnológica, que nos sitúa en posición de liderazgo de la economía digital como destacado polo europeo en economía TIC y economía del conocimiento y, en concreto, en el segmento de la computación en la nube. Como ya han apuntado quienes me han precedido en la palabra, España tendrá una nueva región de Amazon Web Service ubicada en Aragón, que sumará a las 22 regiones ya disponibles a nivel mundial y será la séptima en Europa. El proyecto supone la construcción en nuestra comunidad autónoma de una nueva región con tres zonas de disponibilidad en la estructura internacional de AVS. Ello permitirá a la empresa ofrecer todo tipo de servicios en la nube y que empresas y organizaciones de todos los tamaños puedan almacenar sus datos en el país, cumpliendo sus legislaciones específicas y teniendo una latencia aún menor, en definitiva, estando más cerca de sus clientes. El compromiso del Gobierno autonómico y su interlocución con Amazon ha sido fundamental para que se reunieran las condiciones adecuadas para realizar el proyecto en nuestra región. Se ha valorado la capacidad de trabajo y nuestro esfuerzo en materia de cooperación interinstitucional con la Agenda 2030 y las políticas de la Comisión Europea como marco de trabajo, avanzando estrechamente con el Gobierno de España al más alto nivel en objetivos como la Estrategia de Inteligencia Artificial. Para ello se ha creado un equipo de trabajo multidisciplinar. De todas las áreas implicadas son varios los departamentos, varias las consejerías del Gobierno que ya trabajan estrechamente y de manera muy coordinada en este proyecto trascendental, contando con el apoyo de la Presidencia, que ya ha desarrollado una intensa actividad desde hace un tiempo para dar respuesta a cualquier necesidad derivada del proyecto. Unido a esta fórmula de trabajo, el proyecto va a ser tramitado como de proyecto de interés general de Aragón. Somos conscientes de que el impacto del proyecto en el territorio va a ser decisivo y profundo, ya que estamos hablando de una transformación del ecosistema económico basado en el sector digital en Aragón que va a generar un efecto en cascada en torno a esta nueva región, AVS. A la inversión directa para la construcción de la nueva región se sumarán aquellas que impactarán permanentemente en la economía en general. Ello redundará en mejorar el tejido empresarial actual y favorecer la creación del tejido empresarial tecnológico. Se dinamizará el empleo de calidad directo, indirecto e inducido en uno de los sectores, el de las tecnologías de la información y comunicación, más pujantes y con más proyección, si no el que más. Amazon coloca Aragón como un eje central en la economía digital española y reafirma la importancia del cloud computing en la digitalización de nuestra comunidad. Por ello, el gobierno de Aragón tiene la ambición de convertirse el referente en España en la transformación digital hacia un modelo innovador, integrando lo mejor del cloud computing junto con el talento humano digital y la estructura del propio gobierno, organizaciones, diputaciones, etcétera, todo ello para desarrollar los mejores servicios ciudadanos. Para lograrlo, ya estamos trabajando en una política cloud que facilite la integración de las tecnologías de nube con nuestras infraestructuras ya existentes y que haremos públicas próximamente. La apuesta del gobierno por un proyecto de alto valor y por la transformación digital basada en tecnologías en la nube pondrá nuestra región en el mapa español y europeo de innovación y convertirá a Aragón en un foco de atracción de talento y nuevas empresas. Por ello, ya estamos invirtiendo en formación y especialización, acoplando la oferta formativa a la demanda laboral que vendrá. Contamos con la experiencia de otras regiones de Amazon Web Service en Europa, cuya experiencia seguimos de cerca con el fin de adquirir la pericia necesaria para abanderar nuestro propio proyecto en España. Queremos estar a la altura para acoger y irradiar flujos más allá de nuestro límite territorial y responder a las expectativas de los millones de clientes de Amazon Web Service en todo el mundo. Y permítanme que termine con una reflexión sobre la historia reciente. Hace 40 años, otra multinacional norteamericana, en este caso General Motors, recaló en Aragón, montó una planta de fabricación de automóviles que cambió de arriba a abajo la economía de la comunidad. Alrededor de esa planta de fabricación de automóviles surgió un potente sector de empresas auxiliares de toda índole que transformó de arriba a abajo los hábitos productivos, los hábitos laborales, la cultura económica de la comunidad, la cultura laboral y que hoy constituye el sector más pujante de nuestra industria. Y creo que la comunidad autónoma, entonces naciente, estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, 40 años después, otra multinacional norteamericana vuelve a poner sus ojos en Aragón y vuelve a producir previsiblemente una transformación trascendental de la economía de nuestra comunidad. Hace 40 años, General Motors puso a Aragón con su reloj en hora asintolizado con la industria más avanzada del siglo XX y 40 años después, Amazon pone a Aragón a la vanguardia de la economía digital que es la economía rectora del siglo XXI. Y les puedo decir que confiamos sinceramente en que si hace 40 años estuvimos a la altura de las circunstancias como comunidad, como sociedad, como tejido productivo y como poder público, en esta ocasión, queridos amigos, también vamos a estar a la altura de las circunstancias. Aplausos. Aplausos.